En el centro, en el centro, llegaron los ángeles de mi Dios Me entregaron una alfa, en la barba de mi mano, me dijeron todas las opciones Ángeles, siempre a lo que en la habitación, ángeles, fue la guerra en la policía Me entregaron una alfa, y todas las opciones a lo que en la habitación Ángeles, siempre a lo que en la habitación me entregaron una alfa, y todas las opciones a lo que en la habitación Un rudo en mi sus manos, quizás se fuera o si no, sobre mi estaba un sillo Miro mis manos, me recuerdan, que mi alfa sepa parecido Si realmente yo no me comentó, con batallas estímiles Vuelgas de alma no hace falta, usa tus puertas vocales En el centro, en el centro, en el centro, en la habitación, a lo que en la habitación Me entregaron una alfa, y todas las opciones a lo que en la habitación Me entregué cuando esperaba en su reto, me entregaba en una alba y yo la toco nací con la unión ¡Quieres vivir un santo! ¡Quieres que abuela tu alma! ¡Quieres que abuela tu alma! ¡Quieres que abuela tu alma! Yo te pedí un vuelto y una alba me entregaba en la alba ¡Quieres que abuela tu alma! ¡Quieres que abuela tu alma! Yo te pedí un vuelto y una alba me entregaba en la alba Yo te pedí un vuelto y una alba me entregaba en la alba Yo te pedí un vuelto y una alba me entregaba en la alba Yo te pedí un vuelto y una alba me entregaba en la alba Yo te pedí un vuelto y una alba me entregaba en la alba Yo te pedí un vuelto y una alba me entregaba en la alba Yo te pedí un vuelto y una alba me entregaba en la alba Yo te pedí un vuelto y una alba me entregaba en la alba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!